No Pro Pro No Pro, eso, ¿lo ves ahí? Ya Ya están filmando Chicos, ¿pueden documentar mínimamente ustedes? ¿Ustedes pueden comentar cuáles son positivos? La versión taquígráfica. ¿Cómo está? Sí. Hola. ¿Cómo está? Ok. Estoy muy feliz de estar aquí y compartir hoy la teoría de Tai Chi y la filosofía de Tai Chi. Creo que algunos de ustedes han estado aquí. Creo que su profesor y su profesor son muy inteligentes. No solo el entrenamiento es muy bueno para el cuerpo, sino también para el entrenamiento mental. Esta vez, he viajado a los grandes países de Latinoamérica, desde los Estados Unidos hasta aquí. Hoy estoy ya en uno de los últimos países de todo el recorrido que hice por América, de Norteamérica y todo Latinoamérica. Diferentes países, diferentes escuelas. Y cada uno tuvo diferentes requerimientos para solicitar distintas cosas. Esta es la primera escuela. de todas las que me pidieron que enseñe toda la clase teoría. Thank you. A little story. ¿Por qué? Un poco de historia. En Uruguay. Just finished. Terminé recién en Uruguay. Y después de la clase, y algunos instructores, y también los profesores de Tai Chi, por muchos años, me preguntaron ¿Cuándo puedo enseñar Tai Chi? Todo el tiempo puedes enseñar. Si eres mejor que otros, puedes enseñarles. Todos pueden ser maestros. Por ejemplo, los cuatro de ellos, Miguel, Javier, Edgar, Elena, estaban en China. Yo les enseñé. Los cuatro estudiantes de la escuela que estuvieron en China, Miguel, Javier, Eliana y Edgar, les enseñé. Pero ellos me enseñaron cómo bailar el tango. Y ellos les enseñaron cómo bailar el tango. Y ellos les enseñaron cómo bailar el tango. Y ellos les enseñaron cómo bailar el tango. So it doesn't matter. Ok. The thing is, when you feel the moment you really have confidence to teach. When? El punto es, cuando sentís la confianza para poder enseñar, o poder sobrepasar ese miedo. The moment you feel your body awaken, and your mind awaken. Ese momento sucede cuando tu cuerpo y tu mente despiertan. How you can feel your body and your mind both awaken. Cómo puedes sentir tu cuerpo y tu mente ambos despertar. Exercising, like yesterday. Ejercicios, haciendo ejercicios, como lo hicieron ayer en el entrenamiento. And think, y pensando, like today. Como hoy. Como vamos a hacer aquí. Like Tai Chi, yin y yang. Como el Tai Chi, el yin y el yang. Ok. So today, I'm going to share with you, three character, Chinese character. Hoy voy a enseñar tres characters en Chinas. The three Chinese characters, when you really, totally understand them. Son los tres characters que, 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 tienen que comprender. In my opinion. En su opinión. You understand everything about martial arts. Not only Tai Chi. Para entender todo acerca de las artes marciales, no solo Tai Chi. Ok. Let's do a character. O sea. It's all about. The first color ball. The second. The second. The third. The third. The third. The third. El primero allá, el segundo y el tercero lo ponemos con la mayoría. You know, changing characters, they, it's the characters made by the VG, ok, how people observe this universe, they make it. So some people, they say, when I teach in Russia, in 2015, I write changing characters, the teacher and the students, wow, this is so beautiful, but so difficult for us. You teach this. I teach that. And are you painting? Are you painting? Yeah, like I'm painting. Because, ok, if you understand, now we are going to do this world. Jin. 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 Al principio dijo algo, cuando empezó, antes del siglo de Rusia, dijo algo, que es como que este carácter es que hicieron los que observaban el universo. In, you have been in Chenjia-gou village to practice, Master Chen Xiaoxing, Chen Xiaowang, Chen Zi-chang, they say, Fa Jin. Fa Jin. Okay. You see Jin, made by two characters. Left side. Left side. Left side. Left side. Right side. Fa Jin es estriza la energía cuando se hace, cuando se estriza la energía. Okay. This means Li. 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 Significa Li. Li. Some people, they say Fa Li. Fa Li. Fa Li. Fa Li. Li. It's kind of difficult. Anyway, Li means power. Significa power. Why in Kung Fu, they don't say Fa Li, like the exercises called stuff. Fa Li. Not Kung Fu, but how can I say it? Hold. La Pesa. Fesa. Body. Big muscle. Fuerza. 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 Power or force. Fuerza. Okay. This means, here. Neck. La garganta, the tronc, or the neck. This one. This is neck. InEST. Huerza. So this is part of it. Okay. Neck. Actually it means channel. Can I? 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 So. We don't have power. You have channel. What do you all get? Can I? Can I? Can I? Can I? Can I? Can I? ¿Cuál es la diferencia entre estos tres movimientos? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos movimientos? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos movimientos? ¿Cuál es la diferencia entre estos 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 movimientos? La primera parte, por ejemplo. ¿Vale? Un gran hombre. Ok, esto. ¿Quieres que me pude? Aquí. En esta dirección. Muy poderoso. Pero aquí. 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 La dirección en que la haces el puño es fundamental, esa dirección es fuerte, pero las otras direcciones que marcó no son nada. Esta dirección es muy poderosa, pero esta dirección, esta dirección, esta dirección, nada. Cuando practicas, quieres tener una buena línea, un buen canal. Para liberar tu poder. Pero para abrir tu opción, lo que deberías hacer, por ejemplo, la dirección. Esta dirección, otra dirección, la dirección. Entonces, lo que tienes que hacer. Lo que estoy haciendo. de una dirección. de una dirección. Sí, la dirección es está cambiando. So he only have power, no good way, he can not release energy proper, but for example, when I punch him, he block, and then, for example, he broke my arm, you see, he changed my way, okay, so I cannot release power, but what should I do, okay, I adjust, keep my elbow, same way, same direction, still keep my way, okay, another way, but the way is here, not up here, he changed my way here in this direction. So, the key, thank you, the key of fighting, no matter any style, you see the first one, he punch, tai chi, second one, karate. The key of fighting is about energy. Change your opponent's way, but keep your own way. The philosophy behind, never ever let anyone or anything change your way. On your way of life. When someone wants to change your way, for example, I punch Adam, Adam wants to change my way here, I adjust, but still keep my way. So, if my way is totally changed, for my way here, the dog is in my way, but someone here, block me, what I do, fight with him, or if I cannot fight, I escape, I still put my way. Adjust. So, and then you will be you. You will control, you can control yourself. So, how will you change you? The day of wishing you are from him, you will not demonstrate, You will not be countered by the other anyone or anything. With this command, this is for leading our life. We practice for what? practicamos juju para que? or living our life para vivir nuestra vida but how? how I can? don't let him change my way he wants to change my way but how I can? how? ok, now we get here we get to go how we all are doing how we are doing how we are doing love you very good love you love you love you love you love you love you ¿Cómo puedo hacer para que nadie pueda cambiar mi vida, ¿cómo puedo ir hacia aquí? No van a ver si pendiente aquí, ¿no puedo ir hacia aquí? en una dirección, volver a la dirección. Vamos a hablar de esto. Tiene que ver con esto. Wai San He, 3 outer harmonies. Las tres, armonía, externa. Outer harmonies, ok. Por ejemplo, si practicas Tai Chi, Shaolin. Lan Zha Yi. Lo practicas Shaolin. Tai Chi. Tai Chi. Oh, Shaolin. Shaolin, un poquito así. Ok. You don't do this. No haces esto. So you go here. No, va, en esa dirección. Why? Por qué? Why you should go here, not here? No, para allá. No, va, no. Es una... No, va, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no... Why? Look. Tai Chi. Ahhhhh. Tai Chi. Stable. Stable, sí. ¿Cómo puedes convertir esta tabla? ¿También? Sí, por supuesto. Ok, mira. Shoulder, hip joint, same direction. Elbow, codo, knees, same direction. Hand, feet, same direction. All the time. Chen style. Yang style. I come here, I don't go here. I'm here. Why? Shoulder, hip joint, elbow, knees, 10 feet. Same direction. La misma direccion. You have a good channel. So, it means, easy. And yesterday, I showed with you, our bodies are very smart. Very smart. But it is sleepy. very smart. Very smart. Good evening, very smart. Oh, I'm, I am, I am. I want to. I want to be careful. I want to be careful for everyone. Also, we grasp. crecimos, nos sentamos elegantes y alma y huasca, se sentaron así, later than this, later than this. ¿Por qué nuestro cuerpo está adormecido? Because we be formed to be one form, we are controlled by the society's pressure or whatever. What it should be good, but they, the children, they don't care. Which they feel comfortable, they just do it. We practice this for being naturally comfortable. Some of you practice yoga, I practice yoga everywhere. Opera with dog. El perro mirando hacia arriba. Alma. Similar. Okay. Your shoulder with your hip joint. It's upper body, lower body. La parte superior y la parte inferior del cuarto. Shoulder. And hip joint, we say cua. Si. Hombros. Cadera. And. And. Knee. Rodillo. And the hand. So. This is three outer harmony. Look. Master harmony. And then I have power. I can release my power. I can release my power. This thing. Look. I punch. The first beginning. Pa. Same direction. And all the others, you see. Easy. Same direction. So you have a very good three outer harmony. This. No good direction. No good way. Not harmony. You can hear, you see. You auto balance by yourself. How you can be harmony. Three inner harmony. Ahora las tres armonias internas. Okay. Argentina. You have fame. Tenemos una. You have reputation. Una fama. Una reputacion argentina. I'm from USA. Don't go here. Mexico. Cuba. Ecuador. Peru. Bolivia. Uruguay. All of them taught me. In Argentina. Many, many chicas lindas. I said I'm going to there to check it out. But then I work on the street. I see a very beautiful chica linda. Chica muy linda. I work here, work here. Something on, you know, the... I almost fell down. Okay. Some time here, you can I block. I'm going to walk. I said 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 I'm going to walk. And you'll walk for 10 years, 20 years, 30 years. But when you are not concentrated. You work, you can't burn down. You can't. You can't burn down. You can't burn down. You can't burn down. Okay. When you practice, you see the two different ways. This is what? 30. You're playing. What's that? You're playing. When you practice Tai Chi, when you're training. For example, we're training a lot outside. In China. We practice. Ah. Chica linda. Punch. Muchas lindas acciones. Chica muy linda. You lost. You practice. Forget about chica linda. Whatever. Forget about yourself. But how? But how? Okay. Ha. You are ha. And men. Together. Your man. And your power. Together. Man. 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 Your heart and mend harmony. One harmony. Your mend and power. One harmony. el poder y el aire y la respiración juntos tres armonías tres armonías y luego ¿sí? el brazo el brazo el brazo el brazo es solo la forma solo la forma solo la forma solo la forma pero si tengo tres armonías tres armonías tres armonías ¿qué tal? I can do punch this way punch this way elbow this way elbow this way shoulder this way back this way anything I can do el brazo el brazo es solo la forma la forma sobre la forma this is the key, the principle esto es lo principal, esta es la clave so this is about good energy buena energía ok, now we practice this practicamos esto for wake up our body wake up, wake up our body is sleeping wake it up ok, now we can hear ahora vamos al segundo pung what grandmaster said taiji is based on pung energy taiji is based on pung energy what is pung pung heng methi heng 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 ¿Cómo se traduce a word of? Word of Word of Word of Word of Exactly Or Expanding What is it? We have Tai Chi We have 8 Principles And 5 Footworks Total 13 Principles 13 Energy What is it? The first one we practice Can Si Or First one Word of Okay Another one Word of Word of Word of Word of We have They see the word of Expanding Word of Lui 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 Gi We got here Gi An Cài LÉ Llea, zhou, arbor stroke, kong, shoulder stroke. So, beng, ward off, change direction, you see? There are different kinds of ward off? No, yes, or you can, beng, lu, gi, an, sai. Okay, beng, ward off, lu, roll back, roll back, you see, beng. Okay, lu, you see, beng, I change direction. Cambio la direccion. Oh, I change direction. Lu, roll back, roll back, roll back, roll back, gi, push forward, an, push downward, cai, pull back, pull downward, pull downward. Like pick up a flower. Well, it's alright. Tainasma. Okay. Well, very good. Llea, split. Zhou, arbor stroke. Kong, shoulder stroke. Back stroke. We are very close to chest stroke. Así que todos los principios principales Solo PEN PEN LUE JIG AN CAI LE ZHOU CAI OK TONG WORD OFF WORD OFF LUE ROOPE BACK JIG PRESS FORWARD AN PRESS DOWNWARD LEA SPLIT 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 ¿Alto son tres? Ello es合edajo. Estaba. Suscaros, sueldo, 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 sueldo. Sueldo del sueldo y sueldo. Y con el bambino, Este es el segundo principio de Tai Chi. y tenemos 5 footwork step forward, step backward step left side, step right side y standing entonces total 8 principios, no 13 principios 3 en total, 13 principios jing, twist, wu, pan ding, it means forward, backward look left side look right and center or standing standing or center ok, so totaling the inter all the movements made by this 13 principios or you can call that 13 13 energy so you see all the movement this is the same thing right he is standing right forward stand center Entonces, Peng o Dolph, es el fundamento, es el fundamento, es la primera. ¿Por qué? Cuando se dice ¿? word off. SHIELDWE, otra persona. ¿Normalmente? ¿En realidad? Ahora, él comprende, ahora no puede usar más. Valor, no puede usar más, pero ahora te lo puedes usar. Pero el primero que usé mi brazo, se dio cuenta, pero ahora ya se dio cuenta, pero ahora ya se dio cuenta, usó el espacio Entonces el segundo tiempo, le dieron espacio, ok, ahora, ya se acomodó, se para bien Entonces, ¿sí? aquí, ok, ok, el segundo tiempo, ahora ya se dio cuenta, ahora ya se dio cuenta, usó el espacio Ahora, quiero la brazo, ya se dio espacio, ok, ahora ya se acomodó, se para bien Y ahora, él aprendió, él me bloqueó, él me dio a él, ¿cómo se puede decir?, tolerancia para ajustar Claro, porque al principio él lo encontró como vulnerable y lo pudo golpear con el hombro Y la segunda vez que quise hacer lo mismo, él ya fue inteligente, se acomodó Y ya no, y ya no podía usar ese método Ahora usó esta técnica, lo levanto, y entro También con el hombro Por supuesto, tenemos el hombro, es fácil de ver, porque el hombro es difícil de ver Dice que lo puede mostrar con el codo, porque es más fácil con el codo de ver ¿Nq? ¿L hilarious ¿What es este? Leave-lo Y el hombro es más difícil de detectar ¡ rested on the? copiedlo, tienes que ver, head heeft Eso es así, kardeşim Claro que él golpeó con el hombro, pero lo que hizo cuando lo levanta está haciendo... Ta bien, paiche Lead him up Así que cuando practicen, también el primer que esté aquí. La fuerza de fuerza. Y luego como terminé la fuerza de fuerza, mis brazos se deben hacer y se deben hacer la fuerza. ¡No, nunca pierdes la energía! Si pierdes la energía, no pierdes la energía. También es energía perna y sucia nuestra fecha. Así que, HANG ENERGY, change direction, puede convertirse en todo. Change the energy. Ok. Word of HANG, this direction. I change direction, look back. I change direction, press forward. I change direction, press downward. I change direction, split. I change direction, pull downward. I change direction, I change direction. Airbore, stroke. Shoulder stroke, airbore stroke. So don't lose PANG ENERGY. PANG ENERGY means, you see? If I just use the airbore stroke, or maybe I can hurt him, I punch him, maybe he gets hurt. But PANG ENERGY, PANG ENERGY. Like the first one, you see? He auto-balance. And the second one, like this. Like this. They see the tree. Grow up. The tree growing. Maybe you punch the tree, or body in the tree. Maybe the tree. Broken. But, ward off energy. You see? I lead it up. Boom! So like the tree, you take his root. Le agarro las raices. Le saco las raices. Now he has no good root. No tiene buenas raices. Whatever you want to do. No, no, no. You press, airbore, easy. Ya haces lo que queres. Because the tree has no root. No tiene raices. So, never ever lose PANG ENERGY. Don't lose. No pierda la larchia pen. Okay. The pen, you mean what you say, don't ever lose. Don't let the opponent take off your balance. You mean? You, okay. It means, now, no matter any technique I want to use. Right? Punch, punch. Ward off. Right? Ward off. If, I want to use this technique. Go. This is also ward off. But, okay. I get here. I lose my ward off energy. I mean, okay. Hold on. Here, and then, PANG. Right? After PANG, you can use the other. The other. In the first example, I can use the energy pen and then I can do whatever of these. Okay. I can біль, I can do any bridge. We come here. We go. Right? We use mothers, for example, I want to use my shoulderks, Controlo su energía, lo desbalanceo, lo saco de la raíz y ahí puedo atacar. Hago que el tenga un mal equilibrio, lo desbalanceo, lo quito las raíces y así, cualquier cosa puede pasar. Entonces, el volo top es como un domo, es como un domo, es como un domo que forma una energía circular, es como un domo, como un domo de la casa, como que es como forma de domo, como que está jugando siempre, es como un domo de la casa. Es como un domo redondo, es como un domo redondo. Yo lo que le digo acá, no lo sé. Ah, ok. Energy. Energy. Now you know. Tai Chi is Peng Energy. Tai Chi is, or is, based on, or based on, or based on. Tai Chi eins toe. Tai Chi is the based on the energy of Peng. job is to change direction. y se convierte en todo el energía, la religión y todo lo que pasa. Ahora, el tercero. El tercero. En el tercero voy a contar una historia divertida. En el año 2017. En el año 2017. Lesley, que es de Bolivia. We visited Master Shida Yang School. I asked Master Shida Yang. I said, because I'm focused on training Tai Chi, so more or less, I have my own conclusion. My own understanding of Tai Chi. Después de años de practicar, tengo mi propia comprensión del Tai Chi. So, I can say, use one word. It's very simple stuff to express what is Tai Chi. So, I asked Master Shida Yang. So, what do you think, what is the key of Shaolin Kung Fu? What do you think, what is the key of Shaolin? If you can, maybe use a simple word. A simple word. Simple word. Simple word. Master Shida Yang is a very humble master. El maestro es un maestro muy... Humble. 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 Yeah. He said, if I can sum up or sum up. 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 I will tell you just one word. Sum up. Sum up. Which is this one. What is this one? Good. In China, this is a kind of a bad word. Not a bad word, but a midi, but not so good. So, what is good? Good is like this. For example, you come to see me, but you are a bad guy. You are not, if you come to see me, you are... I don't want to see you. I will say. So, let's go. Let's go. Let's go. If you are a bad guy, I don't want to see you at all. If you are a bad guy, I don't want to see you at all. If you are a bad guy, I don't want to see you at all. I will say. KUNBA. KUN. Te digo KUNBA. KUN. 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 KUN is this. Get off. Andate. So, what's the difference? What's the difference? esto, 1, 2, 3, 4 otra cosa ¿Cuál es la diferencia que se vaya así caminando? Digo andate, se va caminando o le digo hong que se va así robando ¿Qué do you think? ¿Cuál es el movimiento? Continuando y ¿cómo? ¿Cómo continuo? Constante y continuo ¿Cómo? Y hacia afuera Se va Y en constante y continuo Rolling Rolling, rodando Or rotating Or twisting 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 Right? Twisting So, he said, if I can sum up Shaolin Kung Fu, I will give you this one. This is the key of Shaolin Kung Fu. La palabra diría esta palabra. I think, and then because, I said, the master should I am, he gave me his book. That's the second time I visited him in 2007. He gave me his book, which is Chi xin chuan. Me dio sus libros, in Chi xin chuan, right? Chi xin chuan. Chi xin chuan. Chi xin chuan. Right? 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 Chi xin chuan. I said I practice a little chi xin chuan with Leslie. And watch your book. Con Leslie. In el libro. And I said, like this. And he said, it's not bad. And then he told me. That form, a classic form, to express this one. You see? Not this. But. rolling. Rotating. ROTANDO. All the form. Chung xuan. Mabu chung xuan. What you said? When you did. You practiced? Yes. All is good. Rolling out, rolling in. es como rodar hacia afuera y hacia derrotar Tai Chi, Yan Shou Hingquan rolling out, not this not this here rolling out rolling out rolling in grab someone rolling in rolling out rolling out, rolling in they see the key of kung fu someone punch you what do you do? it is there rolling rolling not this not so many power no tiene tanto poder ese movimiento ese movimiento tiene cuando lo hacen rodar, tiene más fuerza like the washing machine dry it hard, your clothes wet the water go anywhere you cannot get it so this is three words for kung fu let's see, for what? let's see, for what? away 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 in chenna, what we can say? wow, I really understand I make sense make sense or inspiration at that moment you get awake both your body awake in music three harmony and your mind awake you understand the force put all the heart, man, power, bliss, everything together and the last one our body are very smart all the body are very smart maybe later we are practicing in the park, right? now I'm going to share my understanding of more this part, this reward we finish the kung fu any kung fu but what is special of tai chi? connecting our daily life yeah yeah look I don't come here so here what's the difference? 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 out of your rules out of your rules out of your rules right, yes another thing so you see my arm is going to out I didn't punch me my arm needs to go out right? my body naturally sit down another thing another thing another thing you have known already when you punch when you punch when you punch if you I punch this I punch this another thing punch what's the difference? 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 so when you punch some part of your body go forward the other part of your body go backward okay it's natural like a gun the other part of your body goes forward and the other part of your body goes back and the other part of your body right? that gun you know when you shoot a gun I shoot a gun I shoot a gun in USA and also in Brazil when I shoot and then in the beginning I don't be ready I shoot I shoot the small gun this and then and then broke my hair because the backward power you see here 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 this is very important forward, backward forward, backward forward, backward not this right? and another thing a lot of people they know this when they practice tai chi they understand or master they will tell them this forward, backward you need to know and most of the people they don't know this look I'm going to show you easy forward, backward forward, backward forward, backward ok second one Alma or Vasca they maybe they like to play this da 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 Alma and Vasca they want to play this right? right? I need to lead now I need to when he punches me I block right? now what I do? I need to get in here I need to get in lead my leg up right? get in and then I can close the hip I can block whatever so I need to lead my leg up that's the same that's the same up up whatever right? with the moment you need to lead your leg up most of the people especially the beginner most of the people they think I need the power to lead my leg up because I need to take it up actually you don't need no 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 you don't need no 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 cuando caminamos. Es como cuando caminamos. Es muy fácil. Forward. Adelante. Back forward. ¿Viste? Quiero levantar la pierna. Up, down. Up, down. Arriba o abajo. Baja el cuerpo. Baja el cuerpo. No es solo levantar la pierna, también baja el cuerpo. Natural. Easy. Basically, nuestro cuerpo humano es muy inteligente. Solo tenemos que despertarnos. A veces, cuando no entendemos, miramos a los niños. Ellos son muy inteligentes. Nosotros pensamos que somos inteligentes. No es raro. Tal vez a veces. Pero ellos son muy inteligentes. No. 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 y ayer les dije que tienen el mejor maestro como Fernando, Master Shidayan, Disciples, realmente quieren conseguir algo y poner algo muy bueno para compartir con todos realmente quieren darle a los alumnos, a los estudiantes, las mejores cosas, los mejores materiales no es fácil, pero si trabajamos duro, más o menos podemos conseguir algo no es fácil, pero si trabajamos duro, seguramente algo vamos a conseguir en este libro hablé de la postura en este libro hablé de la postura de parados y otra cosa si practicamos Tai Chi tres armonías puedes ver claramente la otra armonía y también también la diagona cómo relajamos el cua esto y cómo mejorar cómo podemos tener muy fuerte la pierna hoy practicamos Fung Baili ¿verdad? Tai Chi Sing tu cuerpo tu cuerpo es como el viento como el viento puedes soltar con la pierna cualquier parte alta del cuerpo tu cuerpo debe ser como la raíz que estén 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 que es Tai Chi estén etc estén también hay otra cosa se cuál es el concepto ¿Peng? 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 hay Y entonces tenemos... Ok, en Tai Chi, dos años atrás conocí una persona de Suiza. Él practicó Tai Chi por más de 40 años. Pero después de hablar, después de mirar las demostraciones y hablar, Él me dijo que sólo ejercició Tai Chi por 40 años. ¿Qué es el ejercicio de Tai Chi? A lot of people they practice Tai Chi, for sure Tai Chi is Kung Fu. Tai Chi is martial arts. It can benefit your body, your health. Every day we walk like this, right? One direction, Tai Chi, start eating all your muscles. You see it's all your muscles, all the body, all the muscles. So all the people you practice, you can get a very strong body. A healthy body. The children practice getting stronger. But how to get real Kung Fu. Ok. Think about our daily life. Tai Chi made by daily life. This one, for example. Xie Xing. How we create it. In China, we plant rice. One, two, three. One, two, three. Daily life. Ok. A lot of people. Now I'm going to ask you a question. For example, Tai Chi, Yin and Yang. Yin, Yang. Upper body, which is Yin and Yang? Guess? Yin and Yang. Adivinen. Is it Yin or... Which is Yin? Yin and Yang. Yin and Yang, right? So here, which is Yin, which is Yang? Why? Because... Why? Congratulación, ustedes son mucho mejor que el otro país. A lot of the people, they said, yin yang, right, this look strong, right, and they said, here should be here, because this also looks strong. And they said, oh, here, which yin yang, which yin, which yin yang, which yin yang, yin yang, yin yang, yang, yin yin, yin, yin yang, yin yang. Ok, ¿por qué? Si no entiendes esto, voy a leerlo para ti. En este libro tenemos la teoría de Tai Chi. ¿Por qué es un movimiento circular, entonces tiene que ser la inversa para crear el círculo? Es decir, que los movimientos son circulares, así que tienen que ser la inversa. Exactamente. Para crear un círculo. Es físico. Es decir. Es físico. Sí. Aquí, si... La persona que practica durante años y todavía no puede naturalizar. Y es siempre controlado por el oponente. No ha aprendido la falta de la doble... No ha aprendido el sentido. No ha aprendido la falta de la doble... Doble peso. El doble peso. Sí. La persona que pasó muchos años practicando. Por supuesto. Todavía no puede neutralizar. 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 Y siempre está controlado por el oponente. no entendió esta relación de los dobles weightedness weight your weight I need to hear ok what is the double weight of the two semiféricos no tener el peso distribuido hacia uno de los semiféricos el izquierdo o el derecho claro claro la persona no llegó a comprender cuál es el sentido del movimiento la persona no tende el peso no tende el peso es fácil what is double weight this yang yang double weight yang yang double weight yin yang yang yin yin always 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 why like walking yin yang what yin yang 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 all the time yang you you work like that and later if you work like this it is impossible it is bad so we have to awake that's all for today Esto es todo por hoy. I hope you get a week with this. ¿Alguien quiere preguntar algo? Decir algo? ¿Le quedo algo? More like just a question of balance. Ok. Gracias. Gracias. ¿Le hacemos una foto para el grupo? ¿Sacaste? Sí. ¿Qué cosas? La de cada una puede tenerla. 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 琴etch.